Hey, yes, Beto Pérez y Rey, el ingeniero, together, with Zumba, oh yeah. No sé lo que tiene tu cuerpo, pero me enamoro. Sé que tiene que ver con la zamba Brasil y vos. Será la mezcla de los ritmos, salsa, la cumbia y rock. No pares, sigue bailando, Zumba conmigo. Yeah, me llevas al cielo bailando, pégate. Yeah, que toquemos el suelo, baila, pégate. Yeah, me llevas al cielo bailando, pégate. Yeah, que toquemos el suelo, baila. Yo que tú me pengo y bailo, yo que tú me pengo y bailo con ella. Yo que tú me pengo y bailo, yo que tú me pengo y bailo con ella. Así, así, no pares de moverte Así, así, 3, 2, 1, let's go Así, así, no pares de moverte Así, así, 3, 2, 1, let's go Así, 3, 2, 1, let's go Así, así, no pares de moverte Así, así, 3, 2, 1, let's go Así, así, no pares de moverte Así, así, 3, 2, 1, let's go Así, así, 3, 2, 1, let's go Yo que tú me meto y bailo Yo que tú me meto y bailo con ella Así, así, no pares de moverte Así, así, 3, 2, 1, let's go Así, así, no pares de moverte Así, así, 3, 2, 1, let's go Así, 3, 2, 1, let's go Así, 3, 2, 1, let's go Así, 4, 2, 1, let's go